El piloto costarricense Daniel Formal, conocido como Dani, ha escrito su propia historia dentro del automovilismo nacional e internacional. A su corta edad ha puesto el nombre de Costa Rica en los más prestigiosos podios del deporte de motores. Suma dentro de su lista de competencias Estados Unidos y Europa, sumando trofeos que lo han colocado dentro de los mejores del mundo. Su padre, Donald Formal, es el gran responsable del exponente que es hoy en día. Desde los cinco años lo puso a competir y ganando en todo lo que participaba, logró ir conquistando el gusto de los amantes de esta disciplina. Estados Unidos es un país que le abre sus puertas de gran manera. Anteriormente estuvo y se coronó campeón cuatro veces en diferentes categorías. Y llegando a la mayoría de edad se fue a correr a Europa, donde la historia se contó sola. Es la mentalidad que mi papá me puso desde el principio, que si vas a hacer algo, en lo que sea en la vida, fútbol, natación, go-karts, tenis, lo que sea, es dar tu 100%. Si no das tu 100% todos los días, cada vez que haces tu deporte, no hay razón para hacerlo. Tienes que dar tu 100% todos los días. Y realmente desde el 2003, que fue la primera vez que me monté en un go-kart, yo he dado mi 100%. Perdiendo peso, poniéndome, agregando masa muscular o perdiendo grasa, ya que soy una persona muy alta para el deporte que hago. Es un 100% todos los días. Aunque uno no esté corriendo, siempre tienes que esforzarte. Ese es el tip que yo le doy siempre a los niños, es si quieres hacerlo, tienes que dar tu vida por eso. El 2020 fue un año de incertidumbre para muchos deportistas, pero para Formal fue de grandes oportunidades. Regresó a Estados Unidos en medio de la pandemia generada por la COVID-19 y de nuevo logró subir al podio. Actualmente corre para Hansa Motorsports y en una visita relámpago por el país, relata los planes inmediatos y cómo espera terminar este 2020. Hace cinco meses desde que me fui aquí a Costa Rica, después de irme en diciembre, realmente he estado corriendo muchísimo. El último mes ha sido muy, muy bueno en carreras. He corrido tres carreras diferentes, dos en el Lamborghini y tuve una carrera de go-karts el domingo. Entonces, muchas carreras, muchas competencias con resultados muy positivos. Sí, en medio de la pandemia del COVID-19, estar corriendo tanto se siente muy bien, ¿verdad? Ya que los primeros meses del año fueron casi cancelados. Entonces, nada, muy feliz y agradecido con todo lo que ha pasado y feliz de estar aquí con mi familia, que los extrañé muchísimo. El joven piloto aún tiene mucha historia por escribir, un deporte que se ideó para personas con ciertas características físicas. Sin embargo, desde sus inicios rompió con eso y a pesar de sus esfuerzos, eso no le impide ser gran deportista en el área de los motores. Como yo te digo, yo soy una persona que no está diseñada para este deporte. Normalmente los deportistas de automovilismo y cartismo son pequeños, una espalda delgada, un frame delgado, como dicen en Estados Unidos. Yo soy opuesto, ¿verdad? Mi mamá mide 1,80m, mi papá mide 1,80m, mi mamá es de Alemania. Toda mi familia es súper alta, yo soy una persona muy alta. Se me hace muy fácil crecer masa muscular, se me hace un poco más difícil perder la masa muscular y perder la grasa para llegar al peso adecuado para el cartismo. Yo en este momento estoy en 84 kilos y para las carreras de cartas estoy en 79, entonces pierdo 5 kilos, 6 kilos en las carreras de go-karts. Gracias a Dios en el deporte de autos no hay que perder tantísimo peso. Igual me pongo a hacer otro tipo de ejercicio, pero sí, realmente es algo que, como te digo, es un 100% todos los días de tu vida. Obviamente adentro hay torta chilena y me estoy muriendo, podría comer una torta chilena, pero hay días que uno se puede pecar, uno puede comer y hay unos días que realmente hay que concentrarse en la dieta. Daniel Formal, un hombre que será leyenda y está inmortalizándose en el automovilismo nacional.